Gonzalo, una semana áspera como mínimo, ¿no? Que no han terminado nunca de salir las cosas, ¿no? No, la verdad es que no. Hoy no me he pegado mal a la bola. Hoy he estado con unos dolores molestos en la espalda desde por la mañana. Y bueno, el pan me ha acompañado, ¿no? Como todos los días. Pero bueno, ya pasó. Y nada, mirar para adelante y pensar ya en las semanas de Asia. Gonzalo, además, tenemos entendido que además te vas a tomar ahora como una especie de estado de entrenamiento duro fuerte esta semana. Me iba a tomar, pero ahora con mis dolores de espalda me voy a volver a Madrid, a ver el médico y bueno, a ver si me recupero. Y estoy en forma para China. La verdad que es una mierda de viaje, como la Copa de un Pino, porque parieron para una semana, pero bueno, es lo que hay. Tienes que jugar dos torneos como mínimo de los tres si quieres poder jugar la final. Y bueno, para mí lo ideal ahora mismo en mi estado es probablemente descansar hasta Turquía, ¿no? Pero como no puede ser, si quieres jugar Dubai y tienes que jugar una anterior, pues te tienes que ir una semana a China. Vale, pues muchísimas gracias Gonzalo. Nada.